FEMEBA, la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires. María Alejandra Soares, tengo 45 años y soy anestesióloga. Nací en Saliqueló, estudié en La Plata, después volví a Saliqueló y bueno, empecé a trabajar también en Casbas y en Guaminí. A los 12, 13 años ya sabía que quería ser médica. Me leía todos los libros, había en ese momento un escritor médico, Robin Cook, que creo que leí toda la colección. Mis amigas estaban en la pileta y yo me sentaba a las sombras a leer esos libros. Sí, creo que siempre lo supe. Es más, yo en segundo año de la facultad quedé embarazada de mellizos y me acuerdo que mi mamá me dice, ¿y vos qué es otra cosa que no sea medicina? ¿Qué querés ser? No, nada, o médico o nada, le dije. Y bueno, seguí y me recibí, pude. Bien. Después la especialidad la hice en Santa Rosa, porque ahí yo ya me había ido a vivir a Saliqueló en el último año. En realidad los últimos dos años de la facultad fui viajando de Saliqueló a La Plata para terminar y ya el último año lo pude hacer en el Lucio Molas, que tenía convenio en la Facultad de La Plata con el Lucio Molas en Santa Rosa y hice ahí, después me quedé ahí haciendo la especialidad también. Y después volví a Saliqueló. Creo que en general es la falta de recursos humanos que hay. De hecho, cuatro médicos que vivimos en Saliqueló trabajamos en Casbas, Huaminí, otros en Casbas y en Tres Lomas y Saliqueló, otros Saliqueló y Pellegrini. O sea, Saliqueló tenemos la particularidad de esa zona que tenemos bastante recurso humano y vamos a trabajar a otras localidades cercanas. Pero bueno, otras localidades cercanas no tienen casi especialidades. Van médicos generalistas, algunos pediatras y no más especialidades que esas. No hay cirujanos, no hay anestesistas, no hay ginecólogos. Y creo que eso es lo que más se nota porque uno tiene que estar disponible los 365 días del año a las 24 horas. O sea, es una situación bastante particular la que tenemos nosotros en los pueblos. Yo durante la pandemia fui secretaria de Salud en Huaminí y fui la primera profesional de la salud que me contagié. La primera médica profesional de la salud, no, que me contagié de COVID. Y creo que lo primero que piensa es en la familia, que uno quisiera estar ahí para protegerlos a ellos, no salir de la casa, pero al ser personal esencial tenemos que salir. Por ahí el familiar no lo entiende, pero es nuestro deber. Durante la pandemia se enfermó mucha gente, hubo nacimientos, hubo cirugías y teníamos que salir sí o sí para prestar nuestros servicios y por ahí desprotegemos mucho a nuestra familia. Y la verdad que la pérdida de un familiar es terrible. No podría decirles nada más que saber que nosotros estábamos hoy para cumplir nuestro deber y nada más que eso. Ernesto Armando Mayraldi, del Círculo Médico de Campana. No recuerdo desde qué edad, pero sí recuerdo que en sexto grado, porque antes teníamos sexto grado, no séptimo, en una redacción nos hicieron hacer qué voy a hacer cuando sea grande. Y puse voy a ser médico pediatra. Lo único que me entiende, y no le voy a cobrar a los pacientes. Bueno, ahí me entiende. Lo demás, ya en sexto grado, había decidido ser médico pediatra. Y bueno, yo egresé, hice la primaria en Campana, el secundario en Campana y después ingresé en la UBA. En ese momento no había, anteriormente a que yo ingresara estaba el curso premédico, pero en ese momento no había curso premédico, había que rendir exámenes. Rendir exámenes, me acuerdo que los exámenes no fueron en marzo, sino que fueron en julio, de cursión quinta. Tenemos dos realidades, es decir, los que están pegados a capital y los que estamos alejados de capital. Los valores son tremendamente distintos. Los valores, entonces la realidad laboral del quinto es que hay gente que gana un poco mejor y hay gente que gana muy mal. Y después, por otro lado, es decir, tratamos los círculos de pasarnos valores y todo para que puedan discutir, siempre hablando de los contratos que están fuera de FMEGA, ¿no? Pero no, no, es imposible. Y lo que me llama la atención y me preocupa, estuve en la última reunión que se hizo la semana pasada de la caja de médicos, porque ahora el sábado que viene ahí está la asamblea, estaba viendo en el informe que nos mandaron, el distrito quinto es el que más médicos tiene, es decir, mostraron el crecimiento y uno ve las barras todas bajitas y el quinto creo que está el doble de, en estos últimos años subió el doble de lo que están los otros distritos. De manera tal que me preocupa porque, es decir, ya la gente de capital se está yendo a la cercanía de la capital y hay cada vez más médicos y no sé si hay cada vez más pacientes. FMEGA, la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires.